Menuda colección, tengo, mira, 11 de daño, 11 de yen y 8 de suerte. ¡Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Qué pala, chavalos! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy, chicos, en Anime Street Simulator. A ver, tenemos que elegir un campeón inicial. ¡Uf, uf, uf! Este soy yo de joven. Seleccionamos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A que parezco yo de joven! ¡Vaya coletaza, eh! Yo de joven también tenía coleta. ¿Esto es de Hulk? ¿Qué es? Follow the arrow to let your village. ¿Que tenemos que irnos fuera de la villa? Bueno, chavalos, esperados, esperados, que ahora vamos a hacer el tutorial. Y ya os digo los códigos del juego, ¿vale? Nos manda fuera de la villa. Tenemos que viajar para aquí, por este caminito. Y venga, tenemos que viajar por este portal y pagino. Vamos por este portal y co. Vale, Mind the Quest, de FED, 50 Zatubas. ¡Ah, ya nos dan las misiones y todo! ¡Qué bien, eh! ¡Tenemos misión! ¡Gilato! A ver, a ver, a ver. Tenemos que mandar a unos cuantos Zatubas de esto. Venga, a por ese, a por ese Zatuba. ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele ahí, duro! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Está reventado! Voy a mandarle la ulti esta. ¡La ulti, la ulti! La podemos activar nosotros. La ulti, ¿vale? Con este botón. Él va cargando, ¿vale? Va cargando la barrita. Y cuando ya la tengamos a tope, podemos activar la ulti. ¿Verdad? ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Gerato! ¡Vamos! Ya tenemos que activar eso. ¡Vamos ahí, la ulti! ¡Tú, matías, chaval! Le hemos quitado media vida. Bueno, chaval, ¿a qué hemos venido? ¿A darle golpe a la gente esta? Sí, sí, hemos venido a eso. Pero hemos venido también a por unos codigazos, ¿no? Así que venga. ¡Vamos al lío! Para canjear los códigos de este juego es muy fácil, chicos. Tenemos que ir aquí a la shop. Tenemos que ir aquí donde pone codex. Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Todo nos va a dar multiplicadores. Bueno, luego miraremos, miraremos en el inventario. En multiplicadores no tenemos absolutamente nada. Pues voy a flipar que después de los códigos, todos los multiplicadores que vamos a tener, ¿vale? ¡Estamos editando, chavales! Y han salido codiguetes nuevo. Han salido un montón de códigos que no me voy a canjear todavía. Así que venga, chavales. Antes de seguir con el vídeo, voy a canjear los últimos códigos que han sido publicados, ¿vale? ¡Vamos al lío! El siguiente código es este, chicos. 20K likes. Vale, que también nos va a dar recompensas en el juego. 20K likes. Enviamos. ¡Olé! Hay un multiplicador para nosotros. El siguiente es este. Update 3. Vale, que también nos da recompensas. Vamos a canjearlo. Update 3. ¡Olé! Hay dos millones de suerte y de lleno. ¡Uh, chavales! Mira, cuatro multiplicadores. El siguiente es este. Update 4. A ver cuántas multiplicadores nos da este codigazo. Enviamos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Espectacular! ¡Espectacular! El siguiente es este. 30K likes. Vale, que también nos da recompensas en el choco. Enviamos. Toma, 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 toma. ¡Uah! De uno de todos. ¡Uno de todos! ¡Espectacular, chavales! ¡Espectacular! El penúltimo código es este. Update 5. Vale, con la U en mayúscula. Vale, que también nos da recompensas. En multiplicadores. Mira, 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 mira. Uno de cada uno de daño y uno de suerte. Y el último código que ha sido publicado es este. Update 6. Vale, que también nos va a dar multiplicadores en el juego. ¡Ole! Ahí veo 4 multiplicadores. ¡Menuda colección! Tengo, mira, 11 de daño, 11 de yen y 8 de suerte. ¡Madre mía! ¡Espectacular! Bueno, si ahora lo dejo con el resto del vídeo, ¿vale? Hasta ahora. El primer código de todos es este, chicos. Release. Vale, que es un juego que nos va a dar multiplicadores. Como he comentado. Nos pueden dar daño de suerte, de yenes, igual de todo. Chavales, de todo. Release. Canjeamos. Ahí lo tenemos. Tenemos un yen boss, multiplicadores de yenes. El siguiente código es este, 5K likes, ¿vale? Que también nos dan un multiplicador. Hay algunos códigos que nos dan doble multiplicadores, ¿vale? Nos dan de dos tipos. 5K likes. Vamos a ver qué nos da este código. Este nos da de daño. El siguiente es este, 10K likes. Vale, que nos dará... Este creo que es el que nos daba doble multiplicador, si no recuerdo mal. Ahí lo tenemos, ¿eh? Uno de todos. Uno de todos. La que tenemos de todos, chavales. Y el siguiente es este. Update 2. Vale, que también nos va a dar multiplicadores de todo tipo. Ah, no, 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 no. Este nos da doble de suerte y doble de daño. Oye, si Update 2 funciona, Update 1 funcionará. Update normal. Voy a comprobarlo. Este me lo estoy inventando. Este código, claro. Este código no lo pongo. Hay que me lo he inventado. Y si pongo Update 1, que también me lo he inventado, funcionará. Sí, vamos, chavales. Me lo acabo de inventar y funciona. Bueno, pues este código no lo tenía yo apuntado en ningún sitio, ¿eh? O sea, en total hay 5 códigos activos. Espectacular. Mientras ahí va... Dale, la ulti, la ulti. Ahí va, es muy bien. Bueno, chavales, mientras está este hombre aquí golpeando a Zatuba, me despido de vosotros. Voy a dejar un par de vídeos más por ahí para que sigáis viendo vídeos del canal. Si te gusta mucho mi contenido y quieres que siga trayendo códigos de AnimeStreetSimulator, tienes que darle like al vídeo, suscribirte y activar la campana. Y así, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.